Senadora, por estar en resumen, bueno, un día muy especial, Asamblea Legislativa, se ratificaron finalmente las fórmulas que van a competir en el Balotage. Sí, la verdad que un día muy importante porque se define o se formaliza quiénes son los que van a participar en el Balotage de acuerdo al resultado de las elecciones, por supuesto que como es de público conocimiento, Sergio Massa, Agustín Rossi, por un lado, y por otro lado Sergio Milley y Villaruel van a ser los candidatos para las definitivas del 19. Senadora, este es un año muy especial no solamente por las elecciones presidenciales y bueno, las legislativas que ya están conformadas, sino porque se cumplen 40 años de democracia. Pedirle una reflexión acerca de una efeméride tan importante para nuestro país. Qué bueno, qué bueno que lo dice. La verdad que más que nunca tenemos que salir a defender la democracia y sobre todo cuando en realidad hay alguna oferta electoral donde lo que se habla es de negar todo y de quitar derechos, derechos que costó tanto conseguir. Entonces me parece que volver a valorar lo que significó volver a la democracia, recuperar la democracia, cuando hay gente que niega a los desaparecidos, toda esta gente que peleó tanto y que se pretende con esta conducta negacionista hacer olvidar lo que sucedió. La verdad que más que nunca hoy tenemos que rescatar lo que significa vivir en libertad, verdadera libertad. Libertad para poder elegir como hicimos ahora, libertad para poder estudiar, libertad para poder educar a nuestros hijos, libertad para poder tener salud, libertad para andar por las calles, libertad. Y no esta cosa de exterminar al otro, sino aceptar las diferencias como sucede en la democracia. La democracia es el espacio, la modalidad política que nos permite disentir con la certeza y la seguridad de que del otro lado nos van a respetar y no nos van a exterminar. Esa es la democracia, es libertad. Entonces, más que nunca la tenemos que defender y en el día de hoy la defendemos. Podemos estar de acuerdo o no con los candidatos, pero son los candidatos que el pueblo eligió y acá los estamos reivindicando. Senadora, ¿cómo analiza también el recambio legislativo, el nuevo Senado? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, la verdad que el Senado para nuestro espacio político quedó muy bien constituido. Pero bueno, siempre el Senado o la Cámara de Diputados tiene esta cosa de pluralidad, ¿no? Pero bueno, construir sobre el consenso, construir no solo, o no mirando solo las diferencias, sino mirando lo que nos une, es lo que nos hace estar en democracia también. Y creo que así lo venimos haciendo con nuestras diferencias, pero esta es la casa de la democracia y esta es la casa de la política en democracia. Senadora, muchísimas gracias, no la queremos devorar más. Nos vamos ahora sí con Mili.